La música en el que vive el cuaderno, con los diamantes del ritmo Voy a ver la brisa que hay unidad, que me voy a cantar Las notas que salen de mi corazón, se han de alegría y amor, rezo La brisa querida te vengo a cantar, con todo el alma Las notas que salen de mi corazón, que en tanto La brisa querida te vengo a cantar, con todo el alma Las notas que salen de mi corazón, que en tanto La brisa querida te vengo a cantar, con todo el alma Las notas que salen de mi corazón, que en tanto La brisa querida te vengo a cantar, con todo el alma Amor, como el mío, jamás bailarás, verdad querida Por eso te ruego que tu dulce amor, tuve mi herida Siendo la especie más fuerte de venir con sentir Que dentro del alma y te quedaré Toda la vida te vengo a cantar, con todo el mundo Y de ahí lo puedo dejar Agra, y de caña, adquir те vengo a cantar Que dentro del alma y te quedaré Es個 ¡Vamos, señor! 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 ¡Vamos, señor!